La incubadora universitaria de empresas es un programa de la Escuela de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la UNR que busca fomentar el emprendedurismo en estudiantes y graduados. Nosotros tenemos en principio un ciclo de capacitaciones que consta de cinco charlas, se desarrolla todos los años. La misión es fomentar el emprendedurismo a través del desarrollo de alianzas estratégicas con organizaciones tanto privadas como públicas de la ciudad y la región. Bueno, para empezar el ciclo vamos a tratar sobre las alianzas estratégicas que hoy en día un emprendedor lo que más necesita es justamente relacionarse de personas que le puedan favorecer en diferentes aspectos para poder formar una empresa. Después vamos a estar hablando también del branding del emprendedor, todo lo que relacionado a la marca, a cómo posicionarse en el mercado, todo lo relacionado a lo que sea marketing. Después, bueno, vamos a tener también emprendimientos sociales que hoy en día la responsabilidad social empresarial está como en auge, las empresas lo están teniendo más en cuenta. Entonces, bueno, nos pareció que era un tema que hoy no podíamos dejar de incluirlo en este ciclo. Bueno, vamos a estar hablando de los tecnos emprendimientos, que hoy en día la tecnología también ha avanzado muchísimo. Y bueno, generalmente los primeros emprendimientos que largan, sobre todo los empresarios más jóvenes, son relacionados a la tecnología. Y bueno, como nuestro público, principalmente está orientado a estudiantes de nuestra facultad o graduados de otras facultades. Y sí, por último vamos a estar hablando de cómo financiar esos emprendimientos, porque un emprendedor, cuando va a iniciar su emprendimiento, no cuenta con un gran capital. Entonces, bueno, le vamos a ofrecer una charla donde puedan aprender a cómo administrar esos recursos pequeños o grandes que tengan financieros y cómo poder administrarlos de una forma en que les pueda llegar a evolucionar en el negocio. Después del ciclo de capacitaciones, tenemos la etapa de la presentación del menú ejecutivo, donde se los invita a los oyentes a presentar su proyecto de emprendimiento. El staff evaluador lo analiza y se los invita a exponer. Se seleccionan los mejores proyectos y se los guía, se les asigna un tutor para desarrollar el plan de negocios. Y finalmente se los invita a exponer nuevamente con el plan de negocios ya en mano frente a organismos financieros de la ciudad y la región en una última charla clausura de generar lo que es el networking con los mismos asistentes de esa charla clausura. Si bien el año pasado pusimos como una prueba piloto las visitas guiadas a distintas empresas, este año se quiere hacer hincapié en ese tema. Estamos planificando una visita guiada celulosa. Uno tiene la posibilidad de ver puertas adentro, cómo se desarrolla bien la actividad, cuáles son los procesos y demás. Y ahí en muchas empresas se puede ver todo lo que se estudia en la facultad y se lee en los libros de cómo se van generando los distintos procesos productivos, cómo se fomenta el emprendedurismo, la creatividad. Es transmitir en cierto modo lo que es la vocación del emprendedor. Bueno, este ciclo es libre, es gratuito, es para estudiantes, para graduados, para empresarios, emprendedores, para todo el que se quiera acercar y se quiera capacitar sobre cómo poder hacer evolucionar una idea, un emprendimiento. Es abierto, pueden inscribirse a través de la página de la incubadora, nos pueden encontrar en Facebook, en el blog, en la web, a través del programa iude.com.ar. Van a encontrar una ficha de inscripción y bueno, solamente tienen que dejar sus datos principales y van a estar ya habilitados para poder comenzar el ciclo de este año 2013.